¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Johan y esto es Changoplay Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a estar haciendo un capítulo más de esta serie Que es, si hago esto, si pasa esto, si veo tal cosa, el video termina Así es, es de Minecraft y pues va a quedar muy cool amigos ¡Eso sí que es otra onda! Ya saben que si ustedes quieren dejar uno de estos retos, o que haga uno de estos retos Déjenlo aquí abajo en los comentarios Y el reto más comentado va a ser el que vamos a hacer En esta ocasión, como pueden ver en pantalla, ganó el reto de Si ves una vaca, el video termina Entonces amigos, vamos a darle Y como este video no va a tener despedida ni nada de eso Ya saben que los invito a dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones También que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo Y que comenten amigos, comenten sus retos ¡Ah! Y también les dejo el pizarrón de saludos de la semana Y saludos a Greja Silva, Orlando Jacinto Alarcón, Adrián Pacheco, Rodrigo Rodríguez y Román Cejas Ok amigos, ahora sí, ya que les acabo de decir todo lo importante Nos vamos al juego Así es, vamos a darle Ok, empezamos Aquí tenemos que hacer un nuevo mundo Y que sea nuevo mundo Y ya así tal cual No te trabes, habla bien, hablas como mongolito Le vamos a dar así Así tal cual Listo, ya se está creando el mundo Y dice, no mates a los delfines, monstruo Ok, supongo que se ha de referir a que hay delfines ahora en Minecraft Y eso está muy cool amigos Pues sí wey, no mames Nada más tiene que cargar los paquetes de recursos para hacer el terreno en Minecraft Y pues vamos a darle Como se dieron cuenta, no puse nada, nada así Nada de configuración en crear mi mundo ¿Para qué? Para que no vayan a decir así No, este vato que no sé qué puso una semilla o algo así Nada que ver amigos Nosotros nada más le dimos click y vámonos Vámonos de aquí No lo sé Rick, parece falso ¿Qué les parece si el video acaba cuando vea una... Va a ver una vaca Ay Eh, ¿cómo volteo la cámara? Aquí era, era con esto No, con esto ¿Cómo era para voltear la cámara? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Bueno amigos, el punto es que el reto es que si veo una vaca El video termina Así es, el video termina El punto aquí es que para hacerlo más interesante amigos ¿Qué les parece si cuando vea la vaca Yo grito ¡Muuu! Y el video termina Ok, ¿les parece? ¿Les parece? Voy a hacer como vaca y el video termina Entonces vamos a ver qué tal sale Ok, vamos a conseguir aquí unas pequeñas cosillas Nosotros tenemos que hacer nuestro mundo normal Y pues todo debe estar así cool Tranquilo, como si nada Vamos a hacer nuestro mundo todo chido Vamos a conseguir primero maderita Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ok, vamos a conseguir madera Ok, aquí Hacemos bloques de madera Y pues Ustedes han de estar diciendo así como Bueno, Johan craftea a la nueva A la nueva escuela Pero no amigos, es que estoy jugando en Xbox Entonces pues aquí es mucho más complicado Oh, miren que acabo de ver aquí ¡Muuu! ¡Suscríbete al canal!